Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con la Palabra de Dios. Les invito para que nos pongamos en presencia del Señor e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamemos al Espíritu Santo que venga Él a morar en nuestro interior, a llenarnos con su gracia, con sus dones, con sus carismas. Que sea el Espíritu Santo obrando sobre cada uno de nosotros. Pasa, Espíritu de Dios, sobre las preocupaciones, las dolencias, las fragilidades. Ayúdanos con tu fuerza, con tu gracia. Restáuranos en la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Queridos hermanos, les comparto la Palabra de Dios y les invito para que oremos con el Salmo 118. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos y los seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu ley y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos porque ella es mi gozo. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Aparta mis ojos de las vanidades. Dame vida con tu palabra. Mira cómo han sido tus mandatos. Dame vida con tu justicia. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Con gran alegría les comparto el Evangelio del día de hoy, estomado de San Mateo, capítulo 7, versos del 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uva de las zarzas o higo de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Permite, Señor, que tengamos vida con tu palabra, como decíamos con el salmista. Dice Jesús en el evangelio de Juan, capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Precisamente, mis queridos hermanos, el evangelio de hoy es tomado de San Mateo, donde él nos dice, el Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. Sin embargo, el tema del fruto es algo que es transversal a toda la sagrada escritura y que Jesús trae también a colación este tema en el evangelio de San Juan, cuando habla de la vid verdadera y de los sarmientos que deben estar ligados a la vid para poder dar fruto abundante. Y esa es la clave del evangelio del día de hoy y es la clave de la vida cristiana. Si queremos dar fruto abundante y fruto bueno, debemos estar ligados al Señor. ¿Y cómo se hace esto posible? Con aquello que le pedíamos al Señor con el salmista, es decir, cumplir los mandamientos. El salmista dice, inclina mi corazón a tus preceptos. Que este sea mi gozo, mi deleite, practicar la justicia, practicar los preceptos del Señor. Quisiera, mis queridos hermanos, que nos detuviéramos en lo que dice el evangelio. Es muy corto. Sin embargo, tiene muchas enseñanzas para cada uno de nosotros. Lo primero que nos dice Jesús es, cuidado con los profetas falsos, porque se disfrazan de ovejas, pero son lobos rapaces. Hay que estar atentos para que no seamos engañados. Hay profetas falsos hoy por hoy que vienen a plantear un evangelio distinto al de nuestro Señor. Y el problema es que no estamos familiarizados con la voz de Jesús. Porque si estuviéramos familiarizados con la voz del Señor, ningún profeta falso nos podría engañar. Somos engañados como consecuencia de que no conocemos con certeza a nuestro Salvador. Dice Jesús en el evangelio que las ovejas escuchan su voz y las ovejas le obedecen, pero que si viene un falso pastor no le hacen caso. Si nosotros cuidamos el corazón y nos familiarizamos con el lenguaje de Jesús, con la palabra del Mesías, nunca seremos engañados. El problema es cuando dejamos de dialogar con Jesús y empezamos a sostener diálogo con el mundo, con la carne o con Satanás. Ahí somos engañados. Como cuando Adán y Eva dejaron de sostener diálogo con Dios y establecieron diálogo con la serpiente. Fueron engañados. Porque el mal es más astuto que nosotros. Satanás es más inteligente que nosotros. Por eso no podemos apartar nuestra mirada del Señor para no ser engañados. Dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Solamente el árbol bueno puede dar frutos buenos. El árbol malo nunca dará frutos buenos. Siempre dará fruto malo. Y ahí también es una enseñanza y un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Si queremos dar un fruto bueno, tenemos que estar sanos interiormente. De aquí la gran importancia, mis queridos hermanos, de estar en comunión con Dios. Nosotros podemos hacer muchas obras y las podemos llamar obras buenas. Pero solamente son buenas aquellas obras que brotan de un corazón que está en comunión con Dios. Podremos hacer caridad, entre comillas, pero en el fondo puede que ese fruto tenga enfermedad, porque no brota de un corazón sano. No es lo mismo la obra que realiza aquel que está en gracia de Dios que aquel que no está en gracia de Dios. Por eso las auténticas obras de caridad brotan de la caridad. Y la caridad solamente nace del corazón que está en comunión con Jesús. Nosotros podemos hacer muchas cosas buenas y seguir viviendo en pecado. Pero mientras estemos haciendo esto, esas obras que pensamos son buenas son buenas no son buenas del todo. Incluso podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos y decir, como dicen muchas personas, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, pero está viviendo en adulterio, o está viviendo en unión libre, o está teniendo un trabajo que no es agradable a los ojos de Dios, o simplemente no se ha confesado durante muchos años y no puede recibir a Jesús en la Eucaristía. Y les recuerdo nuevamente, queridos hermanos, que nosotros, a nosotros, no nos basta con dejar de hacerlo malo. Tenemos que hacerlo bueno y cumplir a cabalidad los mandamientos del Señor. Porque ¿de qué nos sirve cumplir nueve mandamientos si estamos fallando en uno de los diez mandamientos? Estamos borrando con el codo lo que hacemos con nuestra mano. Eso de que el que peca y reza en pata es muy falso y es un engaño de satanás. Porque al alma tibia, dice el Señor, la vomito de mi boca. Prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio. El Señor quiere que haya radicalidad en nuestras palabras, en nuestras acciones, para que todo lo que hagamos brote como consecuencia del amor de caridad, el amor que Dios quiere con el cual nos amemos los unos a los otros. Por eso, dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Dice Jesús en el Evangelio, el árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Y lo que Jesús y nuestro Padre del Cielo quiere cosechar en nosotros es siempre el fruto bueno. Y qué triste es cuando no encuentra ese fruto bueno en nuestro corazón. Si no, por el contrario, maldad, traición, engaño, mentira, burla. Tenemos que ir purificando el corazón, hermanos, y permitir que Dios obre en nosotros. Le recuerdo, sintéticamente, amar a Dios consiste en cumplir con amor aquello que Él nos ha mandado. Puedo decir, yo amo a Dios, pero si no hago lo que Él me pide, ¿qué clase de amor es ese? Pidámosle al Señor hoy la gracia de poder dar el fruto abundante, de estar preparados para cuando lleguen los falsos profetas. Y la línea de discernimiento que nos da el Señor es, por sus frutos los conoceréis. Una persona se puede disfrazar, puede actuar de una manera distinta a lo que realmente nadie darse cuenta, pero en los frutos, es decir, en lo que brota, ahí es donde nos damos cuenta si viene de Dios o no viene de Dios. Los frutos, más que lo que se puede hacer externamente, son los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? El amor, la alegría, la paz, la bondad, la mansedumbre y todos los demás. Esos son los frutos que estamos llamados a reconocer. Que la gracia, el amor de Dios esté siempre en sus corazones y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día en el amor del Señor. Les recuerdo, si no se han suscrito al canal, háganlo. Es gratuito y ayudas con esto para que la palabra de Dios llegue a muchos más corazones. Bendiciones para todos.